Bueno, ¿qué va pues mi gente? Yo soy Rizek y en el videito del día de hoy les vamos a traer un pack de texturas bastante especial El cual sería el pack de texturas natural por parte de Minecraft Donde pues bueno, lo hemos traído aquí al canal a petición de uno de los suscriptores, ¿no? Bien, vamos a ver primero los ajustes, vamos a ver pues el pack de texturas en sí, vamos a verlo en el Marketplace Y vamos a esperar a ver pues que nos dice el creador acerca del mismo Dice, diseño para dar un aspecto más medioambiental a tus mundos de Minecraft Vamos a ver, dice por acá eso y pues bueno, tenemos una serie de imágenes donde podemos ver que el mundo Tiene un parecido o un tono más como... pues no sé, no sé pero se ve chévere, me gusta como se ve Sin embargo hay bloques como lo son la tierra pelada, no sé si se dice tierra pelada o qué Pero bueno, tierra pelada y por ejemplo esta tierrita de acá que se ven como si fueran juegos de hace como 20 años Lo cual no me termina de gustar pero bueno, acá estamos para probar lo que sería la segunda parte de este pack de texturas Que sería la referente a los bloques de estructuras, ¿no? Vamos a ver, vamos a entrar Y iniciar pues en este primer... en este segundo pedazo, ¿no? Bien, de momento estamos ingresando al mundo, la pantalla de carga o interfaz se ven bonitos No puedo decir que sea algo incómodo Sin embargo el mundo sí que cambia bastante con respecto a los demás packs de textura He de decir una cosita Y es que sí, desde lejos se ve bastante, bastante bien cuando uno va caminando por lo que serían las cuevas Al igual que mirando todo lo que sería el terreno Sin embargo, cuando uno se acerca allá al bloque se ve bastante, bastante pixelado Cosa que bueno, realmente no es de mi gusto Sin embargo, bueno, vamos a ver aquí lo que serían las estructuras Y denme un momento por favor mi gente Bueno, ya hemos vuelto y como les decía pues no me gusta tanto este... este pack Por eso que les dije que se ve como rosito como un juego de hace ya bastante tiempo Pero bueno, igualmente es algo que toca aceptar Y tenemos que continuar mirando lo que sería la review de este pack, ¿no? La parte de los bloques de las estructuras Vamos a ver como luce la cabaña esta de la bruja Que bueno, tiene una pinta bastante distinta a la de las demás brujas Y pues sí, se ve chévere A decir verdad, se ve bonito Sin embargo, pues bueno, vamos a ver más cositas Vamos a ir analizando absolutamente todo lo que tiene este pack de texturas Y pues todo lo que posiblemente les podría interesar a ustedes ver del mismo, ¿no? De momento vamos a ver el diamante que es este de acá Y pues bueno, sí, es claro que es diamante Sin embargo, como les digo, está como borrosito Lo cual no me termina de convencer Así que bueno, creeper sí está en HD XD Y vamos a entrar al agua a ver como luce todo Bueno, las cositas estas, las algas Se ven chéveres El zombie lo acabamos de ver Los pulpitos estos, a ver cómo lucen Bueno Tienen asteriscos de carga Vamos a ver por acá más el agua clarita A ver cuál es la diferencia Y pues bueno, a decir verdad Sí se ve bastante, bastante más bonito En el agua normal, ¿no? De momento estamos viendo un zombie aldeano Chévere Y continuamos por acá Lo que sería ver la primera estructura Bueno, la segunda Bueno, la primera grande, ¿no? Que sería el templo del desierto Así que bueno, vamos a entrar en el mismo A ver qué tal está todo por acá Vemos por acá este tipo de ladrillos Está chévere Arenisca bacana Bien, me gusta Me gusta como empieza Vamos a subir aquí a esta parte de arriba Bueno Por acá A ver Un aldeano durmiendo Vamos a pararlo y dormir nosotros Ah, lol Solo puedo dormir de noche Pero no entiendo por qué el aldeano estaba durmiendo Es un poco extraño Es un poco XD Bien, continuamos y vamos por la parte de abajo A ver cómo lucen las explosiones, ¿no? Que la acabamos de pisar Tres Dos Uno Explota Explota y explota Bueno Tiene un diseño bastante especial Bastante neutro El cual no está acostumbrado a ver en Minecraft Pero me ha gustado bastante Siendo sincero Desde mi punto de vista Estaba bastante bien Bien, continuamos con lo que sería la review del pack Vamos a mirar por ahí Los bloques de lava Todo eso que tiene por acá este mundo Y observar todo, ¿no? A ver Bien Continuamos Por acá vemos el golem Vamos a ver cómo luce nuestro golem En este pack de texturas Y parece un gorila Pues por el pecho que tiene ¿No? Tiene como pinta de gorila Digo yo Las flores Bueno, no sé No me termina de convencer Que combinen también sus colores No terminan de hacer juego Como uno esperaría Pero bueno Ahí el brother que lo creo, ¿no? Continuamos por acá Lavita Lagos de lava Así luce la lava Y no se ve que tenga movimiento Es decir Un punto que no me termina de convencer ¿No? Es decir Simplemente está ahí quietica la lava Lo cual pues No sé No me gusta tanto Prefiero la lava normal del Minecraft No Las partículas se ven delgaditas Al igual que las explosiones Así que bueno Un puntico ahí bien Este arbolito que está bastante Bastante bien diseñado Y me gusta Ya vamos a ver el agua de acá Exacto El agua Esta sí que tiene movimiento La lava creo que le pasa igual Solamente que En este pack de texturas No se mueve Sin embargo Bueno vamos a ver Como luce cuando se rompe un bloque O algo A ver si fluye Bueno pues sí que se mueve Sí que se mueve Lo que pasa es que estaba estancado Y por eso no se movía Y se mueve bastante Bastante lento Es decir Estaba bien diseñado Así que me gusta Un puntico a favor de eso Vamos a ir viendo por acá Lo que sería la ciudad Y las cositas que traen Un gatito por ahí Vamos a ir por acá La camita Cerramos puertas Todo lo vamos a ir viendo ¿No mi gente? Bien Por acá tenemos como Una especie de oasis En una aldea de oasis Está bastante chévere Creo que me gustaría Hacer una aldea En el desierto O una vida en el desierto En mi próximo En mi próximo mundo De Minecraft ¿No? Mi gente De una vez les quería decir Que pronto pronto Se viene una serie De Minecraft Hardcore Tan pronto termine Lo que sería La serie Del Del Realm La que tengo Pues activa Que no he terminado Y pues ya solamente Quedaría ir Por encontrar El portal del End Y terminar Con lo que sería El dragón Para poder finalizarla ¿No? Bien Continuamos por acá Abrimos esta puertica Entramos en todo Todo vamos viéndolo Y pues bueno Está bastante bonito A decir verdad ¿No? Me gusta bastante El diseño que tiene Esta aldea Y pues lo que más me gusta Son como esos espacios De agua Que trae ¿No? Bien Continuamos por acá Con lo que sería El siguiente bioma Siguiente bioma Que sería el de Acacias Acacias que tenemos Por acá Y antes de acá Les quiero mostrar Lo que sería El El spawner De esqueletos Que no lo hemos visto ¿No mi gente? Simplemente echamos Una ojeada Y pasamos por el agua Así que bueno Vamos a Echarle una ojidadita Acá lo que sería El spawn de esqueletos Que puede que nos Nos guste ¿No? No lo hemos visto Bien por acá está Bastante chévere Algo normal Nada del otro mundo Así que bueno Vamos a verlo ahora Sin la visión De momento Bastante normal Bastante sencillo Continuamos por acá En esta zona Vamos a bajar Y ver por acá Estos pedacitos De De aterreno Y luego los veremos Con lo que sería La visión nocturna Para observar Y analizar Que sería bueno ¿No mi gente? Bien Continuamos por acá En esta zona Chévere Bonito Y pues si Tiene un color Bastante llamativo Sin embargo Pues no es del tipo De país de texturas Que yo usaría Pero si Está muy bonito Está de pronto Algunas personas Les guste bastante Y les llame bastante La atención Entonces pues Trataré de ser neutro En decir con lo que Pues El referente De que me gusta O no me gusta Si no voy a darle Una puntuación Y voy a exponer El por qué ¿No? Ustedes ya decidirán Si les gusta O no les gusta ¿No mi gente? Bien vamos a tomarnos Lo que sería La posición de visión nocturna Para nuevamente Observar el cambio Y así es como se ve Bien Bastante sencillo Pero no ¿Saben qué? Se ve sencillo Se ve tranquilo Pero Este es un pack de texturas De esos que tienen Mucho pero mucho tiempo En elaborarse Así que bueno Bien hecho ahí Por parte del creador Y ya está todo Muy bonito Brother Vamos a ver Continuamos por acá Y pasamos ahora Si lo que serían Las islas de Acacia Donde teníamos El portal En ruinas Y pues el detalle Del humo Que la verdad Es que está bastante bonito ¿No? El humo Está bastante bonito La nether Esta también La infiedra El fuego Bueno Se ve real ¿Saben? O sea Tiene como una animación Bastante bastante fluida A diferencia del normal Este tiene una animación Bastante bastante fluida No sé si alguno de ustedes Jugó una vez Nuke Duke Nuke Pero Ese fuego Me hace pensar Exactamente en el juego Que ponían ahí En ese videojuego Es muy muy bonito Y trae Trae memories Recuerdos ¿No brother? Bueno Continuamos por acá Traemos este Pues no me gusta este color He de decirlo No me gusta en lo absoluto Pero bueno Ustedes ahí A ver Continuamos por acá Estas puertas que están Un poco extrañas Parecen de cajón O no sé Parecen extrañas Pero bueno Vamos a continuar Por acá tenemos Un árbol flotante Tal vez le quitaron El pedazo de tierra Y está escondido En algún lado Es broma A ver Continuamos por acá Vamos a ver El portal nuevamente La obsidiana llorosa Todo lo estamos viendo así Por encimita ¿No mi gente? Bien Vamos a continuar por acá En lo que serían Los bosques de roble Continuamos por acá Porque bueno Estos están chéveres Lo que nos interesa aquí También son los cultivos ¿No? Sin embargo Esperaban más De los mismos Mi gente En un momento Bueno mi gente Ya hemos vuelto Y estaba configurando O revisando A ver de pronto De que no tuviera Otra configuración Este pack de texturas Con el fin De que pudiera haber Más detallados Las texturas De este pack ¿No? Porque pues puede que sí Puede que no Bien Continuamos por acá Vamos a ir viendo Más cositas De momento ahí Ya empieza la jungla Así que bueno Esta sería la forma En la que lucen Todos los aspectos De este pack de texturas Y pues cosa que me gusta Bastante serían Los cristales Que se ven bastante Bastante bonitos ¿No? Se ven bastante chéveres Son cristales que a mí Me gustaría combinar Con otro pack de texturas Porque creo que son Como chéveres Como bonitos ¿No? Ya vamos a tomarnos Lo que sería La leche Para ver nuevamente todo Y pues bueno Tiene un color Muy muy bonito Muy llamativo Que pues Lo va a premiar Con un 10 Brother Lo va a premiar Con un 10 Porque los caminos De tierra Están muy Pero que muy llamativos Está muy bonito La verdad De verdad Isaac Que es la persona Que me encargó Este pack de texturas Brother Espero que lo estés disfrutando Porque Es por ti Men Es por ti Y espero que Pues bueno Las personas que estén por ahí Tengan más ideas De pack de texturas Igual pues voy a ir Mostrándoles Los próximos De Wintercraft Y el siguiente Sería yo creo Que texturas Super modernas Que bueno Lo que yo quiero Es que todos Los packs de texturas O al menos Una gran parte Del marketplace Esté en mi canal Para que todas las personas Que quieran verlos Pues los puedan observar Bien Continuamos por acá Con lo que sería El Templo del desierto Por acá Vamos a romper esto Y vamos a bajar A ver como luce todo Bien De momento Estamos acá Quieticos Y vamos a avanzar De momento Las flechas Se ven bastante chéveres Nuevamente Otra vez Vamos a pasar Otra vez El dispensador Se ve chévere Pues ese es un dispensador ¿No? Vamos a ver ahora mismo Las flechitas A ver Bueno Bacano Bacano Ahí mis brothers Continuamos Pasamos por acá Salimos de acá Y ya pasamos a ver Lo que sería la chocita De aquí De la jungla ¿No? Que no la hemos visto Vamos a ver Vamos a bajar Pum Pam Acá bien Perfecto Bueno He de decir que esta tierra Tierra basta Creo que es que se llama Se ve bastante Bastante bien Se ve muy Pero que muy llamativa Se ve bastante diferente A la demás Y sí que me gusta Este pack de texturas natural Está bastante Bastante bonito Así que bueno Brother Aprecio que me lo haya recomendado Porque está muy Pero que muy llamativo Bro Bien continuamos por acá Y vamos a ver ahora mismo El cambio de color Con lo que sería La leche ¿No? De momento hay algo Que quiero decir Y es que el tronco este Es blanquito El de la jungla Pues Está chévere Está melo Bien continuamos por acá Vamos a ir haciendo un detalle Por ahí Esta parte En la parte De atrás Que no la hemos visto nunca Never In the life Vamos a ver Por acá subimos A ver que más cositas tenemos Simplemente una montañita Nada del otro mundo Y uno subiendo por acá Encuentra lo que sería Su templo De la jungla ¿No? Bien chévere Bueno me gusta bastante Como luce Así que vamos a pasar A tomarnos lo que sería La pocioncita De visión Y ver cuál es el cambio De todo este bioma En 3 2 1 Bien Este es el cambio del bioma Así que Vamos a para abajo A ver como luce el agua Bueno vamos a ir así Haciendo una pequeña vista El ajolote Que va a matar al pulpo En 3 2 1 ¿No los va a matar? Yo creo que los no demoran En matarlo De pronto están llenos ¿Saben? Están como llenitos Bien continuamos por acá Con lo que sería La entrada A este A esta parte del bosque Vamos a ver por acá Una brujita de entrada A ver Mírame bro Bien Lo siento Lo siento Tengo que acabar contigo Bien La matamos Cuando quiera morir Claro A ver A ver A ver La matamos La matamos Perdón mi gente Por el desconcentrado Pero quiero que vean Las partículas de muerte De las brujas Y también porque me caen Bastante mal las brujas ¿No? Bueno 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 Que esto es inmortal Ok Siendo que esta bruja Es como inmortal Brother No sé si me tenga Que equipar con alguna cosa O algo similar Pero Esto De momento No muere No muere De verdad Que no muere Mi gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Bueno Pero esta bruja Que tiene La poción de regeneración Creo que es muy buena Porque no muere Y pues bueno Perdónme ahí La loquera Pero 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 De verdad Que no muere Me 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 aburrí Brother Vamos por ahí A decirle Que adiós Y ponernos Una espada Infrabundita Que prácticamente Es prácticamente La misma Que la de piedra Le quedaba Bastante vida A la bruja ¿No? Brother ¿Vieron? Que le pegué Tres espacios Y seguía Vivo ahí La bruja Bien Continuamos por acá Con lo que sería La visión del mapa Y vemos los girasoles Que no Si realmente Es un pack De texturas Natural Porque Es todo Lo que es Naturaleza Los bloques Así Este tipo Y la decoración De detalles Pues bueno Tienen bastante Trabajo Están muy bonitos Muy chéveres Continuamos por acá Viendo todo Desde arriba Los laguitos De lava Todo lo que tienen Así que bien Por acá Un laguito De agua Ahí Que está cayendo Una cascada Y está bastante bonito ¿No? Me imagino Como sería Este bioma En el mundo real ¿No? Que cae una cascada De agua acá Y esto está sacando Como partículas De agua Así súper Súper fresquitas Y está toda esta zona Súper fresca Estaría súper genial Y súper Súper rico Súper cómodo Brother Claro que no Toda el agua Sería en plan Infinita Así que bueno Vamos a tirarle Por acá A este brother El La espada Y lo matamos ¿No? Los zombies Que parecen un poco Tristes Pero bueno No hay nada Que hacer Aquí al respecto ¿No? Bien Vamos a mirar Por acá La lava nuevamente Porque Pues bueno Nunca le he tenido La oportunidad De ver Es que si ven Que quieta No se ve No había tenido La oportunidad De verla así De tan cerca Y quietica Entonces pues Prácticamente No se ve En lo absoluto Con lo que bueno Cuando está estancada Es como Un bloque más Pero cuando Estamos moviéndonos Es bastante Bastante mejor Pues cuando la lava Se está moviendo ¿No? Acá que tenemos El tótem De invocación Al El tótem De invocación Al Wither Al No A Herobrine Eso es una broma No mi gente Simplemente es que Tiene que haber Un nombre Para cada estructura Bien 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 Un poquitico Ahí de parkour Vamos por acá Vamos por acá Ay Cero parkour No mi gente Me morí Mi idea Depende del parkour Yo Alzo mi Me muero Be like Bueno Chévere mi gente Chévere este montón De packs de texturas Que traen Nuestro Paquete de recursos Porque Lo único que no me gusta Para ser sinceros Es este color amarillo Que está bastante Bastante feo Como que no termina De encajar Vean mi gente Está como Bro Está bonito Y pum Amarillo Un amarillo Como mostaza Que no aguanta Que no es bonito ¿Entienden? Bueno Continuamos Esta vez Sin la leche Digo Sin la poción De visión Y vamos a ver Cuál es el cambio En las texturas ¿No? Vamos a irnoslo Viendo todo Así por encimita Para que ustedes Puedan observarlo Y ustedes Me puedan decir Brother Si merece la pena Brother No merece la pena Yo leeré Sus comentarios Y quiero saber Ustedes Que opinan Al respecto De este pack De texturas Bien Vamos a pasar Nuevamente A tomarnos Lo que sería La poción De visión Nocturna En estos Pocos instantes ¿No? Este sería Un bosque De Abeto Vamos a entrar En él Y tomarnos La poción De visión Nocturna Y pues bueno ¿Saben algo? Si me gusta Bastante El juego De colores Así que Brother Un puntico Ahí A favor Crack Si, si cambió Bastante La tonalidad De la campana Se veía Antes más saturada Y con la poción Se ve menos saturada Se ven más claros Cosa que bueno Es Lo que uno Busca a veces ¿No? Bien Continuamos por acá Con la visión El agua Se ve bastante bonita Vamos a entrar En lo que sería El pueblo Entramos en esta zona Y vamos a ver Las demás cabañas ¿No? Lo que les digo Pues lo que sí Es que esperaba Más trabajo En lo que serían Los cultivos Sin embargo No fue el caso Bien Pam pam A ver Vamos a pegarle Con la flecha Pup Ah Se desapareció Ahí no pasó nada Bro Bien Continuamos Las vallas Sí que se ven chéveres Estas son las vallas Que son Quedan como medio corazón Pero bueno Algo es algo Y nos sirven para ralentizar ¿No? Bien Continuamos por acá Zanahorias Eso no sé si es trigo No sé realmente que sea Pero bueno Perdónenme si escuchan como eso Pero es que estoy un poquito enfermo La verdad Pues enfermo no sé Es que estoy como tapado De la nariz Desde hace como Mes y medio No se me ha terminado De ir esa vuelta Así que bueno Me aguantan Me aguantan mi gente Me aguantan Porque yo soy el que les trae el cariño Bien Por acá tenemos este zombie Que no le había visto el atuendo Pero bueno Ya murió Nuevamente Otro zombie Y un creeper Vamos a acabarnos con el creeper Pam 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 Bien Continuamos por acá Brujita Vamos a acabar con la brujita Y ver las partículas De Uy De la muerte Vamos a ver las burbujitas Que no las hemos visto Y bueno Se ven bonitas El cubo de magma También se ve bonito Y creo que tiene más vida El cubo de magma Que la lava misma Si lo pueden ver Este ilumina Y cambia de foco En cambio la lava misma Es prácticamente Simplemente un bloque Y ya está A menos de que lo rompan Y quiten como su equilibrio ¿No? Bueno Continuamos mi gente ¿Saben algo? Por acá debería haber un paso Por debajo del agua Aquí súper bonito Creo que el creador No aprovechó Para esto Creo que hubiera estado Bastante Bastante más bonito Si simplemente Hubieran decidido Hacer por acá Como una especie De paso A este lago ¿No? Hubiera estado bastante mejor Para que digamos Alguien pudiera pasarse por ahí O no sé Hubiera estado más llamativo Bien Continuamos por acá Con lo que sería Este barquito Hundido Vamos a ver Que tienen por acá Que nunca lo he visto ¿Saben? Un ojo de ender bro Vamos a ver las partículas De este ojo Que nunca lo hemos visto tampoco Así que uno Tres Dos Uno A ver A ver Vamos a ver Como está allá No estallan Pensé que estallaban Los ojos de enderman ¿Saben? Bueno Continuamos por acá Vamos a ver Lo que sería Esta ciudad Ciudad que tenemos Por acá Me gusta la madera ¿Saben? Es como chévere Como muy llamativa Como muy bonito Hostia El cosito este El composter Está bastante llamativo ¿No? Bueno Esto no sirve Esto tampoco sirve Vamos a ver La leche sirve No nos sirve Cuerda no sirve Tinte Tampoco sirve Esto tampoco sirve Y el ojo Tampoco sirve Bien Continuamos por acá Simplemente curiosidades Que tenía ahí por saber Porque bueno Estamos ahí ¿Vean eso qué es? No sé qué Viera de eso Pero bueno Algo tenía que ser Continuamos por acá En esta zona A ver Esta casa me gustó Menos Está muy fea Está horrible Esta casa Me voy a ir de acá Porque no me gusta Este bioma Con este pack de texturas El fuego sí que se ve bonito Pero estas casas amarillas No me gustan Bien Continuamos por acá Con lo que sería La aparición De la isla de setas La El reino fungi Vamos a acabar con el creeper Último Bien Vamos a ver El detalle Que tiene el piso De Mushroom A ver Por acá tenemos Nuevamente el cambio Y pues bueno Los honguitos Todos los troncos Ya lo hemos visto Pero bueno Aquí está más bonito Continuamos ¿Saben algo? Me gusta bastante Este pack de texturas Está bastante bonito Continuamos por acá Ya tenemos el templo del desierto Vamos a ver Lo que serían Los desiertos naranjas A ver cómo lucen Y bueno Estos son cactus Vamos a ver Pues sí Tienen cierto parecido Con la realidad Por así decirlo Aunque parecen otra fruta Que sabe Que huele pues muy feo Que huele terrible No recuerdo cómo se llama Pero bueno Sí que parecen esa fruta Yo sé cuál es la que tengo en mente Pero no No se las puedo decir ¿Saben qué mi gente? Vamos a pasar por acá Vamos a ver por acá Lo que hay Nuevamente Cristal de prismarina Mallas de diamante Y la verdad Pensé que estos eran diamantes Mi gente Porque tienen más pinta de diamante Que el diamante Si no estoy mal A ver Subimos de por acá Nos quitamos la leche Y comenzamos a ver todo nuevamente Sin la visión nocturna Para observar el cambio En las texturas No 3, 2, 1 Bien Vamos a observar todo Saben que no se ve siempre así iluminado Solamente que es que el piso Está iluminado con Lámparas brillantes Pero bueno Es para que ustedes puedan observar Los cambios como si fuera de noche Si ustedes tuvieran antorchitas O algo por ahí Similar Se vería pues bastante Bastante bonito O iluminado De lo que sería vuestro mapa Bien Continuamos por acá Vamos a ver todo Despacito Suave Suavecito Por acá el desierto La verdad es que este desierto Tiene un color Un poco retro No sé como rosado Como saturado No me termina de convencer Pero bueno Ahí el creador Vamos a ver por acá Lo que serían los iglus Yo sé que siempre terminamos acá Con lo que sería el iglu Pero bueno Y pasamos para el iglu primero Que todo Y bueno Me gusta el carbón El color del carbón Y eso se ve bastante llamativo Vamos a ver cuántos golpes Resiste este zombie Con armadura Y son tres nomás Mientras que un zombie normal ¿Cuántos resiste? Uno Dos Y tres Bueno efectivamente No resistió nada Así que murió Bien Bajamos acá A lo que sería la parte de abajo A ver que tenemos ¿No? Ush Soy superman cracks Bueno parceros Por acá estamos viendo Lo que sería el hielo Y se ve bastante notoria La diferencia entre hielo y hielo Es decir No es algo como que Sea tranquilo Sea suave Es un mapa bastante golpeado Las texturas son bastante golpeadas ¿No? Si están viendo la diferencia Entre bloque y bloque No lo suavizaron ni nada Sino que simplemente hicieron un bloque Espero que me entiendan mi gente Y si no Simplemente lo que estoy diciendo Es que La transferencia O la diferencia Entre cada bloque Se nota muchísimo Mientras que en otros facts de textura Parece que fuera toda esta línea Como un solo bloque En cambio Esto tiene como unas líneas Ahí de por medio Líneas de por medio Me refiero a esa separación Del bloque con el otro Que hacen que sea Bastante notorio ¿No? Y vamos a tomarnos Lo que sería La poción de visión nocturna Para ver todo nuevamente Bastante claro Y pasar a ver Nuevamente Toda la parte del hielo Con lo que sería Esta visión Y poder observarlo todo Clara claramente Bien brother Continuamos por acá A ver Los igloos Vamos a entrar en los igloos A ver que tiene esto Tiene Bueno Nunca he probado esto Así que vamos a probarlo Y bien Bueno 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 No sé si es que tiene Un fallo No sé si es que tiene un fallo O es el teclado O qué Pero bueno Es extraño Es extraño ¿Saben qué? Vamos a tocarlo No Creo que es un fallo No sé El caso Continuamos por acá Yo sé que así no se usa La ballesta Pero El que tiene plata La usa como quiere ¿No brother? Le damos por acá Y le matamos la araña punta De ballestazos Como si fuéramos Vikingos Cracks Bien Lo matamos Murió Murió el capo Bueno Está extraño eso Pero bueno ¿Qué se puede hacer bro? Vamos a ver ahora mismo Lo que sería el villager O poster Y el Portal Al end En nuestro Pues mundo natural ¿No? Bien Vamos a ver por acá Un pez plateado Le vamos a decir que Chao Uy Se ven bastante feos No tienen como una textura Parecen simplemente un gusano Sin más Bien Pasamos por acá Vamos a ver los portales Por acá en esta zona Bueno Así se vería El Cuarto de este portal Bastante sencillo Nadar a otro mundo Así que bueno Pasamos a lo que sería El villager outpost Y vamos al último piso Ya saben Vamos bajando todos los pisos Para ver como luce O cual es la diferencia Al mismo Bueno Vamos a decir que La diferencia entre la madera Y los tablones Si está bastante bien Diseñada Porque Poco se ve ¿No? Me gusta bastante Bien Pasamos por acá A lo que sería bajar Procedemos Y vamos a pasar A lo que sería La jaula de los golems Donde pues bueno Ellos Es donde están enterrados ¿No? Bien por acá Por acá Por acá Y tiramos por ahí Un ojito A ver si se va A ver Hostia Que traspasan los bloques Broder Por acá dice que está Vamos a ver Vamos a ver Si se transportan Para este lado Vamos a ver Y vamos a intentar buscarlo Ah no 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 Es que simplemente están acá A ver Si 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 Se están desacercando Acá para esta zona Es decir Está bastante más lejos Vamos a ver Si está bastante Bastante más lejos ¿No mi gente? Bueno pues parceros y parceras Por acá les vengo a dejar Lo que sería el videito Número 2 del día de hoy Y espero que les haya gustado Ya saben que recibo Sus comentarios Y sus opiniones En la parte de abajo Del videito Y nos vemos Hasta La próxima Chuch 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 Chuch